Tu clase está revolucionada. Hay que tramitar urgentemente tres expedientes disciplinarios. Paso de sus reglas. He dicho que basta. He pensado en un proyecto que podríamos hacer todos juntos. Los niños víctimas de los campos de concentración nazi. Parece algo para empollones. ¿Por qué nos hace esto? Sabe que la vamos a cagar. ¿Es para avergonzarnos o qué? ¿Le parece razonable presentar a un concurso a su clase de segundo? Creo que es una pérdida de tiempo. Tiempo que podría dedicar a otros alumnos que lo merecen más. Y el nuestro es mucho mejor. ¡Callaos! ¡Callaos! No sois capaces de hablaros ni de escucharos. No hace falta que habléis como alumnos. Tenéis que hablar, cada cual con sus diferencias. Y con sinceridad. Y estoy segura que podéis hacerlo. Nos parece que a través de los libros, las pelis y los documentos es como si conociéramos a gente de verdad. Te van a ver si es por muy importante. Nos vemos en el próximo video.